La marita, su querido con agua, aunque pecador, pero muy sincera. La marita, su querido conmigo, que venía del agua, aunque se quiera tomar el mar. El primer amor, el primer amor, el primer amor, que el mundo salva. La marita, su querido conmigo, que venía del agua, aunque se quiera tomar el agua, aunque se quiera tomar el agua. La marita, su querido conmigo, que venía del agua, aunque se quiera tomar el agua. La marita, su querido conmigo, que venía del agua, aunque se quiera tomar el agua, aunque se quiera tomar el agua. La marita, su querido conmigo, que venía del agua. La marita, su querido conmigo, que venía del agua. La marita, su querido conmigo, que venía del agua. La marita, su querido conmigo, que venía del agua. Gloria a su nombre Pero llega un momento que estoy Cómoda Y se me olvida de donde me sacó Que antes no tenía carro No tenía zapatos buenos Ni ropa Fui huérfana a los nueve años Éramos seis en nuestra casa Se murió mi mamá Quedamos con mi abuelita Y sufrí mucho Y me salí de la casa a los dieciséis años Me vine a los Estados Unidos Aquí a los diecisiete Y aquí conocí el mundo horroroso De Satanás que el Señor lo reprende Pero cuando conocí a Cristo Cambió mi vida Mi corazón Mi mente Gloria a su nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!